1-0 sobre la colina, bueno me tocó un avatar que no cuesta ni 5 pesos me tocaron un par de paqueteros, que ni te cuento, me destrozaron, perdí el invito feo, van 3 veces que pierdo, 2 veces que gano así que en el hornuelo, el contrato por los tokens, dice bien clarito, bien clarito la idea de emergencia, por favor Henry, dice bien clarito, como venía diciendo que hay que ganar 2 veces seguidas, bueno, yo no voy ganando un carajo energía por favor, energía por favor, que se me va, se me va, se me va, y vamos a sacar si podemos, gracias para donde sea muchachos, para donde sea, para donde sea rápido por favor, rápido, 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 ya cagué, ya hice cualquier cagada, pero está, bueno bueno, 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 si, ta, ya saliste, bueno, seguí corriendo entonces hijo de puta, dale, que para algo te saqué eeeeh, aaaah, que mal, exploración, 1, bien, bueno, gracias, bárbaro, bárbaro, muy tarde, muy tarde, pero ta vamos a seguir corriendo, hay que sacar un par, vamos que iba a sacar, que iba, que iba, que iba, que iba a sacar, y el fortress iba a tirar, no se para donde vamos a seguir por acá, bien, vamos listo, paramos acá, como es resistencia y yo no tengo ni puta idea, de nada, de nada de lo que hice seguimos buscando cubos, bueno, agarramos dos por lo menos, un poquito mejor que las otras veces agarralo, por favor, macaco loco queso, que medio solongo seguimos, dale, ya reencontramos un enemigo ahí seguimos, vamos a buscarlo a ver, a ver quién anda uno solo y vamos a ver que onda con, ah, ya llegamos a la fase, mirá, 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 mirá mirá, 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 vamos a, vamos a tirarle el sale vos, corte el bueno, ataques infantilidad, vamos a usar uno rojito total te lo regalan en cualquier lado y vamos, vamos, vamos a atacar ya, mirá vamos a atacar ya, a ver quién es este bien, dale, vos seguís así que dale, tranquilo Muy bien, señores, señoras Iba a poner un coso, pero voy a... ¿Saben lo que voy a hacer? Sumistro Decime que me da la energía De pedo, pero me dio la energía Mirá, mirá que lindo, mirá que lindo Vamos, vamos, vamos Me parece que voy a usar un horito Un horito nomás Sí, señor Donde le bajen la energía Es un campañón No tiene fábrica de vehículo todavía Vamos por esta Tenemos 10 vehículos, 10 cositas Ay, qué chota este Ay, perdón por la palabra Son cosas que pasan Agarra ese cubo, hijo de puta A ver allá cómo vamos Muy bien Tú, Carlitos, mata a este individuo Y tú también Aquí, 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 aquí Que siguen trabajando las empresas Bueno, vamos a ahorrar la barra Una sola barraca Hizo resistencia Bueno, bárbaro Vamos, vamos Ya está casi en hornuelo Vamos, ya no estoy usando aumento El Fortress Va a tardar 7 años seguido Para llegar hasta ahí ¿Qué pasó con este? Yo tenía uno acá que venía Dale, Juancito Dale, Juancito Cómo arrastrar la bola, nene Estoy contento Volví a la victoria Vuelvo a la victoria Cada vez que agarro un frágil de esto Que lo destrozo en 5 minutos Me aparece un paquetero Con un avatar Que vale más Que todo el dinero Que yo he juntado En todo el juego Desde que empecé a jugar ¿Me entendés? Se gastan Una fortuna En tener una carita Diferente Entonces no se puede Así Jaguar y a los 2 minutos Un rango 10 ¿Cuándo? No se puede Imposible ¿Qué hijos de puta? Pero ¿Tá? Pagan para ganar Si no, no le gana a nadie Porque la verdad Esto me tiene re quemado Los cagarío Trompada Todos juntos Nada más a mentirar Bueno La cosa es que venía invicto Y perdí 3 Vamos a darle tronco Vamos a darle tronco Al Ya está Juancito Vamos a arrastrar la bola Neni Vamos, vamos Vamos por esa victoria El tallercito que sigue Miren el tallercito El tallercito sigue trabajando No le importa nada No le importa nada Ahí hay un helipuerto Que no sé para qué carajo está No debe servir Ni para que a Vispas Se le apoye arriba No sé por qué Siempre se me mueve un soldado Después vamos a ver la repetición Y Hay un soldado Que siempre se mueve ahí No sé quién carajo dispara Porque no hay nadie Bueno Por favor Gracias Volatrista de Juancito He ganado esta batalla Pero 5 minutos 06 Anduve bastante parecido A la última que gané Ahora por favor Porque son 2 seguidas Para 400 tokens No me maten Jueguito No me mates Envíame un 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 extraño Salgo como este Que no sabe ni Ni dónde está parado Victory Victory Si vas de allá No cante igual Bueno dale Vamos a repetirlo Vamos a cantar un ratito A ver Vamos a cantar un ratito Vamos a subir el volumen Hice cualquier cagada Aprete cualquier cosa Muy bien Gasbuck Gasbuck Gracias por todo Hermanazo Me he ganado unos Unos vintenes Gracias a ti La cosa más tonta Que lindo logro ese Recoger El orden de liquidar Ganar 10 combates PVP En la guerra mundial Gracias 150 me regalaron Que lindo Valio la pena perder Y ya estoy Miren 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 A un paso De reclamar Este cofrecito Bien Pero acá el tema es este Misiones A ver Misiones Ahí hay otro más Ahí hay otro más ¿Qué pasó? Ah Rango especial Para Todavía falta para eso Este es el tema ¿Ven? 400 toquencitos Por dos batallas Sería ganada Por favor Que me toque un facilongo Vamos a ver Si puedo enganchar Otro combate Rapidito Cuando vos Me miras Vamos a ver Si puedo enganchar Otra batalita Sin meter la pata Hay otro contrato Acá que no ¿Qué pasa? No sé No sé No sé Por qué me salda eso El ruido Mato El silencio Tu cuerpo Mataba Mi ansiedad Quiero saber No, era mi cuerpo Mataba tu ansiedad Te busco en mi lado Sin pensar Si vas de aquí Si vas de allá Con mi voz Voy a conseguir Muchos suscriptores Que me toquen Papita Como el de recién Por favor Vamos Jueguito Juegazo No se ascurre conmigo No me mandes Un paquetero Hijo de puta Como el último Que me mandaste Como los últimos Treks que me mandaste Mándame un facilito Me está pidiendo Urgente Que haga algo Acá No sé Que es Contrato A ver si tengo algún contrato No ¿Logros? Nada ¿Qué es lo que tengo que hacer? Esto Pero no Pero no Pero no Pero no No me están mandando De ningún lado Vamos a ir a ver ¿Qué es lo que tengo que hacer? No me mandaste a ver No me mandaste a ver No me mandaste a ver No me mandaste a ver